Como vivero Vitrofarm, ¿cuál es su propuesta para la industria? La propuesta de Vitrofarm para la industria es, primero, entregar un servicio de calidad, plantas de calidad, donde se vea un beneficio a largo plazo de los nuevos proyectos que se van a establecer en Chile, de todos los cultivos que nosotros queremos y estamos hoy día produciendo y entregando al mercado. Nosotros hoy día producimos variedades clonales de los portugestos parados de Nogal, Avellano, de las variedades italianas, Gifoni, Barcelona, Cerezo. Estamos con proyectos de Caroso, proyectos grandes. Entonces, nuestro principal objetivo y misión es entregar plantas de calidad. Estamos desarrollando certificación de plantas, certificación genética, certificación de material, junto con el SAC, también dar servicios de importación. El objetivo de Vitrofarm es ser un agente bueno, responsable, que pueda dar un plus al mercado viverista de Chile y que, por ende, sea un plus también y una mejora para todo lo que es la industria frutícola y hortofrutícola del país. Y también estamos hoy día con proyectos para salir hacia afuera, hacia Perú, hacia Argentina, hacia Brasil, hacia Europa. Esa es como nuestra finalidad. Esa es la finalidad de este vivero, de poder ser un actor, no uno más, no uno del montón, sino que ser un actor principal, un actor interesante para que esta industria crezca en calidad. En calidad sanitaria, en calidad de tipo planta, de raíces. Eso, eso, eso es nuestro fin. Como empresa.